¡Buenas a todos! Bueno, esto es una cosa que no había visto Que es revanchas en línea Entra en el mundo de otro jugador y caza a su asesino Completar con éxito la revancha en línea te permitirá Te premia, perdón Con un cofre de botín Y despojos de guerra Vamos a ayudar a nuestro compañero A vengarse, ¿no? Revancha en línea Uf, que bueno, detalles Vale, una de las cosas multijugador El sigilo le daña Y miedo a la brutalidad Vale, con el arco y con el veneno Sigilo y arco Vamos a empezar la misión Vamos a ello Yo no sé si se verá el otro jugador, no se verá ¿Me meteré en su mundo? ¿Cómo me meto en su mundo? Vamos a resolverlo ¿Cómo se hará esto, loco? Incluso ganar sus conjuntos de equipo legendario Vamos, vamos, vamos Vale, también es verdad que hay una parte que son desafíos en línea Pero que ahora mismo debido al nivel que tenemos Que estamos casi empezando Las misiones que tenemos no son gran cosa Podemos ver el resultado en el menú en línea Vale, 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 vale Bueno, vamos a ello A ver, a ver, a ver cómo es No os quito las cargas porque como dan consejo No es más que una petición de ayuda Ni un grito de terror Agüita Vamos a hacer una cosa muy inteligente Que es localizar nuestro objetivo Adiós, ¿dónde vas? Espera, espera, chicos Vamos a hacer una cosa Que ya que tengo habilidades Las usamos, ¿no? ¿Qué? ¿Estáis calentitos? ¿Tenéis frío? ¿Alguno? ¿No? ¿Nada? Te vas a tirar lancitas a quien yo te diga Crack No sé si este es el que va a que vengas Que bonito ¿Te lo han escrito o lo has hecho tú solo? Vale, creo que le hemos liado bastante parda Porque se ha venido aquí la de Dios Pero a ver A mí lo que a mí me interesa realmente A ver No ¿Y dónde está? Vale, estamos en el mundo de él Y no sabemos dónde está el colega No sabemos quién es, ¿no? Ni dónde está Vale, hay que darse con la información Antes de empezar la Virgen Vamos por partes Muertes por ejecución Uno de tres Ah, vale Mata varios enemigos Dieciocho de veinte Y él también debe de estar matando Por lo que veo Vale Vamos a ver Bueno, vamos a ver Por partes Porque aquí hay mucha gente Y tenemos que organizarnos Los arqueros me están poniendo Un poquito nervioso Pero no pasa nada Solo quiero ejecutar a uno más Bastante afilada Un poco no Bastante A ver si cargo otra vez Ahí está Vale, suficiente Vamos a por los fuertes Vale, primera cazada Venga, crack No te vengas tan arriba Que vamos a vengar A nuestro compi en línea Por adelante Por detrás No sabe ni por dónde Te viene la historia Mira, mira, mira Hasta luego, crack No tan rápido Aún no he acabado De jugar contigo Sigamos un poco ¿Qué dices? Desafiando a la muerte ¿Y por qué atacas a ese? Pregunto O sea, ¿no estás con el otro? Pues espera Que la vas a tener ¿Cuántos trazos quieres? No estorbes Me libero por un pelo, niño ¿Qué estás pillando por todos lados? Al final te matas Con una patada en el culo Flípalo De la manera más cutre y cruel Una patada en el culo, niño ¡Oh, Dios, chaval! Cofre de botín de revancha Un cofre amarillo Hay que hacer mal de estas cosas, eh También te lo digo y te lo comento Mucha experiencia Y un buen cofre Que nos acaban de dar Oye, pues ganar cofres así Me mola sin gastar monedas Ya sabéis cómo ganar cofres Sin tener que meter Pasta en el juego Y todo así Del tirón ¡Buf! Qué bueno, niño Qué bueno, qué bueno Bueno, pues Me imagino que ahora Volveremos a nuestro mundo Lo que pasa es que No me ha dejado coger El arma Que soltaba Recompensa de revancha en línea Comprir una revancha en línea Te otorga El botín que nos han dado Así como los despojos Pero el despojo Es decir, lo que suelta No me lo ha dado O... Sí, porque yo no estoy En esa zona Bueno Pues... Vale Dármela Me la ha dado O sea, es decir Me han dado una pieza Aunque no me han dejado Coger la que había ahí De hecho así Una espada Legendaria Que no nos viene Nada mal Mata un objetivo De revancha en línea De nivel 20 o superior Con una ejecución Bueno Tardaremos Tardaremos un poquito En aumentar eso El daño cuerpo a cuerpo Es infligido Aumenta 17% Cuando salud está Por debajo del 25% Eso se viene muy bien Y si de ganancia De potencia golpeada Con un capitán confuso Venga Nos la ponemos Porque quita más De por sí Con lo cual Muy bien Y las de nivel 5 Pues yo diría Que ya podemos venderlas Era al... Vale Esta sí puedo Y por qué esta no puedo Pregunto Bueno Por algún motivo No puedo venderla Por algún motivo En especial Pero bueno No pasa nada Espérate un momentito Que se me olvidaba Y... Vale Es esta De conjunto revancha Vale, vale, vale Bueno pues Cuando vean Ah Y decían que Nos daban el cofre Efectivamente aquí Un cofre amarillo Lo abrimos Y vamos a ver Que nos dan Vale De nivel 6 Y de nivel 6 Bueno Pues ni tan mal ¿No? Así de gratis Una pequeña revancha Niño Vamos a ver Como ando Bueno Escudo voy De nivel 7 Tengo uno De nivel 8 Pero como es legendario Bueno De momento Lo dejamos Y el arco ¿Qué es esto? Es un arco Poco común Si es un pico Un martillo ¿Y qué hago? Lanzo el martillo Bueno Independientemente El arco que tenemos Es mucho mejor Con lo cual Sin más Vale Pues Ahora me voy a venir A la misión principal Ya que Hemos empezado el juego Pero lo de la revancha Me ha gustado bastante Oye Ha sido curioso Y me ha gustado bastante Vale Este es un tío Que me mató a mí Me mató con una bestia Con un caragor Me dio un bocado Tienes que hacer una serie De secuencias Para librarte Y no me libré Y aquí tenemos Otra venganza Uf Es que ahora me llaman Las venganzas Estas en línea Que no veas Pero bueno De momento Vamos a la misión principal Hacemos una pausa Voy a estar a la misión Y nos vemos Bueno Pues ya estamos llegando A la misión Vamos a ello Lluvila de Frechas Regresa con ella La araña Para informarte Sobre las amenazas De Minas Ithil Vamos a ello Tienes mucha fe puesta En la araña Ojito detrás Pero solo te muestra Lo que quiere Entonces dime Lo que quieres ver Minas Ithil Aún en pie Siempre tan abnegado Nada más Vimos que había Algunos problemas La última vez Quiero conocer Mi destino Con los Nazgul Ten cuidado Con lo que pides Montaraz Las profecías Traen tormentos Tomaremos la ciudad Al amanecer Acepta tu destino Sé lo que temes Talion La visión de ella La araña No está grabada En piedra El rey brujo Es el poder De la dominación El anillo Esclaviza Las mentes De los hombres ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer Sacrificios Y perderemos A muchos Pero Debemos mantener Nuestro compromiso Cueste Lo que cueste Podemos salvar vidas Si el caudillo De mi misión Es el mismo Al que Paranor Y sus hombres Dan caza Necesitarán mi ayuda Un solo caudillo No supondrá Diferencia Ahora mismo Este caudillo Es la amenaza Más inmediata Para Mina Sithil No me haré A un lado Mientras Paranor Y sus hombres Arriesgan sus vidas Para acabar con él Pues nada Vamos con Paranor Este hombre Es que estoy corriendo Como un loco Paranor Estoy aquí Para ayudar Ese caudillo El que buscas Es de armas tomar Hemos derribado Caudillos antes No rechazaré Una espada Acabaremos juntos Con él Eliminaré Primero a sus arqueros Tus hombres Entrarán Cuando haya abierto Camino Vamos por el tirón ¿No? Diez arqueros Sin dar la alarma Venga Por el momento El primero aquí Dos Dos Siempre Van tres No sé si matar al de arriba Primero Vale Se gira Otro más Venga De momento Va fácil la cosa Otro Perfecto Perfecto Ahí Vacilándole Cuidado Voy a conectar los cascos Darme un segundo Antes de que se me acabe Que se me acabe la pila Ya está Apañado Perfecto Se me ha vuelto Hasta loco el juego En fin Dicen que hay que mojar La piedra De apilar Antes de usarla En la hoja Vale Vale Por ahí abajo Venga Para arriba Vamos Ya nos quedan menos ¿No? Cuatro Uf Por un pelo Niño No caigas abajo Bueno Parece que no hay nadie Cerca Madre mía Con tirabuzón Y todo Vale Vamos a ir a por el de arriba Eso es Subiendo por aquí Bueno Creo que te va a dar Un poquito igual Efectivamente Te va a dar Un poquito igual ¿Qué nos queda? Uno A ver Por ahí abajo No puedo pasar Me voy a jugar Ahí lo tenemos Pues nada Vamos a por el último Despacito Con calma Sin prisa No la vayamos a liar Se asusta Y el último Que hace Vamos a buscar Un punto elevado Pues nada De lujo Pulsador Para invocar Los gondorianos Venga Vamos a ello Gondorianos A mi El dulce olor Del miedo No hay nada Mejor Juntos Aplastaremos Sus defensas Y los haremos Picadillo Juntos Capitanes Y caudinos Que de gente ¿No? Lograremos La victoria Juntos Tomaremos La ciudad Al amanecer Vamos Vamos a saco Niño Es el momento De atacar Venga Pues uno A que Vamos Pero tantri Madre mía Niño Tu Debes De ser El necio Que ha matado A mis guardaespaldas Solo has Retrasado Lo inevitable Hoy me llenare La panza De carne Humana Empezando Por la tuya Te matare Dolorosa Que de gente ¿No? Uno Dos Tres Venga Se viene la batalla De picas ¿Cuatro? Joder Vamos ¿Quién dijo miedo? Vale Otro menos Vamos Hay otro cepillado Es que no estoy utilizando Ni las super habilidades O sea Es que me sobra Mira Pum Los dos juntos Ahí me he cumplido Pata en la boca Y al suelo Madre mía Niño No habré sido yo El destrozador De la arena ¿No? Mira Si todavía queda este Espera Carac Que voy a echar tu mano Espera 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 Que estaba mirando Otra cosa Vamos Niño Que le he dado Todo lo gordo Me he puesto pro O sea En el último momento He dicho Me vengo Y me pongo pro Diría que me cargan a todos Salvo para el caudillo Y para sus arqueros Deberíamos repetir Por mi sería un placer Ya tienes un amigo Carac Entonces Talion Hemos cambiado Las cosas De momento Eso no lo sabemos Hay que volver Con ella La araña Que te está comiendo el tarro La única razón Para regresar Es mi anillo ¡Basta! Esto es más importante Que tu anillo O que tú Su visión Podría salvarnos A todos nosotros Pero tampoco Este venga Tan arriba Que lo mismo Te da la miel Que te pega un guantazo Que las arañas Son muy listas Bueno, bueno, bueno Pues se pone interesante Casi subimos otro nivel Perfecto Y Ten cuidado Talion No confíes tanto en ella No puedo ignorar Lo que me ha mostrado Venga A recoger cositas Que estos son moneditas Ya que son de bajo nivel En un momento La que hemos liado, eh O sea Me he ido A la mitad del asedio Como el que no quiere la cosa En fin No sé Me he quedado solo Quiero ver Que es esto De la La especie De reliquias Campanas No sé Que es esto Tío Vale Pues por aquí No se rompe Pone que romperlas Pero no sé Como se rompe esto Control destruir ¿No? Vale Salta para atrás Lo tira Y me da Y me da algo Y este que está aquí De parguera Vale Que no te he matado Ojo Vale Vamos a ver Y este bicho ¿Qué hace aquí? Vamos por partes El bicho Que me está ayudando ¿O qué? No sé Pero bueno Me acabo de pillar Porque está en el medio A ver Crack Que me acabo de meter En una arena Y me he cepillado A cinco o siete De los tuyos Como si no hubiese un mañana ¿Tú crees que tú solo Aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Ibas a hacer algo? Que te acabo de hundir La espada en el pecho A mí Me pagan por esto Pero tú Lo haces por nada Hombre pues Un poquito placer Si me da machacaros Tampoco nos vamos a engañar ¿No? ¿No? Vamos crack Ahora si quieres Te puedes llamar El manquito de Lepanto Bueno pues ya que tenemos Esto aquí al lado Lo vamos a coger Vamos a coger Más información Ya me quedan O sea Nada por ver Tengo a todos vivos Sí Pero me queda nada por ver La virgen Bueno vamos a ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Venga Hacemos una misión más Y lo dejamos Venga Vamos a por una misión más Ella la araña Puede revelarnos Las debilidades de Sauron La necesitamos Pero ¿A qué coste? Vale Hago una posita Y llego al sitio Bueno pues ya Madre mía Laras Arañas La virgen Bueno acabo de llegar Espérate Espérate que se viene Venga Venga Pero si os estáis acercando Venga hombre Pero acercaros No No veníais Venga No No veníais No ¿Seguro? Vale Vamos a limpiar esto rápidamente Y cuando digo Rápidamente Es rápidamente Vale Pues ahora sí Venga Vamos a empezar la misión Puerta del traidor Vamos a ello Venga Que nos den un puntito más Y subamos un puntito más De las habilidades Te tiene Con un vicio Si conoces el sino De Sauron Revelanos su debilidad Para que podamos Derrotarlo Vuestra visión Es limitada Nada me gustaría Más que presenciar Su tormento Verlo Suplicar Ante mi Pero mi mirada Está clavada En la tierra media Entonces devuélveme Lo que me has robado Y te traeré A Sauron Encadenado Yo os puedo hacer un spoiler Si queréis ¿Por qué iba a hacerlo Forjador? Sauron y tú Sois uno ¿Es esto lo que buscas? Valedades Y acertijos Ella no es Nuestra aliada Desde luego La tuya no Ventalion Mira con mis ojos Creo que te gusta Que te meta Ahí en las manos En la cabeza Su derrota Proviene De dentro Minasidil La coge A un traidor ¿A quién? ¿Dudas de ella? Sus visiones Se han hecho realidad Los dos Lo hemos visto Entonces Minasidil Está luchando Dos frentes Bueno Pues tenemos un traidor Sorpréndeme Un caudillo Habla con él Mediante un mensajero Os mostraremos Al mensajero Mirad aquí ¿Lo veis? La señora oscura Ofrece a sus pequeñas Un nido Lleno Con su proje Despertar Despertarlas Y veréis Lo que hacen Agüita con las arañitas Loco Y esa prisa Y esa prisa Pues mucho mucho No han hecho Espera 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 Que estaba mirando Hombre Has dicho Verás Lo que les hacen Vamos 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 Que dinero Perro Cojo Más rápido Que tú Evita que te detecte Pues hagámoslo así Vamos A ver Trepa Y lo que le gusta Hacer la croqueta Al hombre este Ahí 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 Vale Tiene que haber otro aquí Quita de en medio Estoy muy ocupado Voy a ver al rompehombres Acabo de reunirme Con el traidor Así que Tengo información Para él No estaba en medio Y si tan ocupado Está Señor Importante Ojo Que me pillan Loco Ojo Que me pillan Desplegaos Y en contra Deja No Pero Mátalo Mátalo No Creo que la estoy guiando Ligeramente A ver Podemos seguir Seguimos No Adiós Vale De momento va bien la cosa ¿No? Sube para arriba ¿Qué hace? Niño Ojo In your face Rompehombres La aparición Está aquí Me persigue No le he dicho Nada Acerca del traidor Lo juro Se ha puesto Se ha puesto un poco tenso El hombre ¿No? ¿Cuántas veces Os lo tengo que decir? No habléis Del traidor Que el cadáver De ese globo Miserable Os sirva De ejemplo No seré Tan amable Con el próximo gusano Al que oiga decir La palabra Traidor Vale Vamos a ver ¿Tú qué debilas tenías? ¿Es posible agarrarlo O montarse en él Sin de Vale O sea que no podemos Montar encima de él Ejecuciones Explosiones Y ataques sigilosos Espera Vamos por partes Bueno Pues vamos Vamos a intentar Un ataque sigiloso Lo primero Aunque va a estar complicado Subimos por aquí Sube, sube Crack Bueno Estamos subiendo demasiado ¿No? No, no, no Baja, baja Baja Bueno A ver Gira para la derecha Hacia arriba Un poquito más hacia arriba Vamos a intentarlo Venga Si esto es fácil Una hacia arriba Subes ¿Qué haces? Mira, estoy haciendo el bongue Mira, ¿sabes lo que te digo? Vamos a ver Pues esto es Un ataque brutal Así, de primeras Supongo que estás aquí Por el pequeño traidor Que tengo En Minas Y Pues Debes saber Que no te diré Nada Este es legendario, eh O sea que agüita con él Ojo Que tiene aliento Putrefacto Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Me has liberado Va tú solo el camino Loco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Arqueritos Fueras arqueros Ahí Madre mía Con los arqueritos Castigadito El hígado, eh Mira, troco A tomar viento fresco Pille por aquí Vamos, vamos He dado dos patas En el culo, niño Me encanta este tío Me hacen más que pillar A ver ¿Quién está dándome por...? Ahí Creo que acabas de perder la cabeza Vale Ataques a distancia Nada Vamos Vamos Este Arrancándole la cabeza ¿A quién? ¿A mí? Pero si es un tío con un... Con un pico, loco Ven aquí, anda Ven 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 Ven, 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 ven Arranca Me la paro con el escudo Pero te he parado todo embestida, eh Nada No hace nada, ¿no? Había que intentarlo Pues nada Es Tedioso Va a ser que no Va a ser que sí Y lo sabes Vamos, niño Es Lurillo de pelar, ¿eh? Vamos ya, niño ¿Qué dice? ¿Qué ha contado? Esto es hora del rey brujo Nos está provocando Debemos recuperar mi anillo Y lo haremos Pero primero tenemos que ocuparnos del traidor de Minasicil Talion, cruel vengador El asesino sanguinario Mil destripador de mil orcos Les capta las cabezas Les saca las seseras Y tritura todas sus feas caras ¿Este de qué va ahora? Verás Tiene su utilidad ¿Cómo se le va la pinza al golo? Bueno, pues aquí tenemos capita morada Ah, tío, voy a cogerla Pero ya me la ha cogido Venga, vale De gratis Evidentemente no la ponemos Esto lo vendemos Y esta no me deja Bueno Pues nivel 12 legendaria De Amog rompehombres Recluto a un orco de la tribu oscura De nivel 20 superior Eso hasta que no desbloquemos la misión No podemos hacer nada El daño de veneno que causa Se aumenta un 18% Si matamos a una bestia Nos dan 59 de vida Bueno, no está mal Pues una cosita más Y ahora yo creo que sí Yo podría haber impedido que sucediera Debemos recuperarlo Que obsesión tiene ese hombre Pero primero Debemos ocuparnos del traidor De Minasith Ojo dragón, ¿no? Así que ha pasado por detrás Como que no quiere la cosa Pues me voy a subir Para ver al dragón ¿Sabes? Como si no hubiese un mañana aquí Ahí le tienes ¿Qué te parece el dragón? Ya montaremos uno Ya montaremos uno ¿Qué? ¿Disparando al dragón? Pues vamos a hacer un favor al dragón Espero que no nos echamos ¿Qué? Bueno, amigo, dragones Hacen llover fuego sobre eso ¡Madre mía, loco! ¡Que es un dragón! ¿Y si me lo cargo? ¿Qué? Vale Bueno, pues vienes aquí Bueno, tenemos dos puntitos Este es el de montar A montura de sombra Y este es el de dragones El último Con lo cual aún nos queda Bastante por llegar Y... Vamos a ver Golpe crítico teníamos Venga, vamos a ir avanzando Un poquito de cada Vale, que nos sirva Sobre todo Bueno, lo que hemos cogido es Intentan oír O vienen Efectivamente le pegas en el pie Y le tienes a merced Y con esta Si tenemos un grupo Alrededor como solemos tener Puñetazo al suelo Y se separan todos Nos da un poquito de margen Y el inventario Pues qué decir Nivel 9 lo vendemos Nivel 5 lo vendemos Nivel 6 lo vendemos Nivel 5 épico también lo vendemos Y el nivel 8 no lo quedamos Porque no me deja venderlo Sí, se me deja venderlo Pero bueno, de momento Nivel 7 La daga La vendemos Seguimos con esta Y la espada Vamos a... Esta no me deja venderla Esta sí Perfecto Y no sé si Vamos a empezar a desbloquear Esto, ¿no? Ya que tenemos dinero De sobra Ahí lo tenemos Todo desbloqueado Podemos hacer más Eso es Y... Madre mía Eso tenemos de todo Y de estas También podemos hacer más De estas también 2-2-2 Nos faltaría una y una Para ir subiendo Así que perfecto Entonces a ver Vamos a poner Lo que más usamos Es la espada Así que la espada Le vamos a poner Que robe vitalidad Con la daga Arma 10% de probabilidad De obtener Algo al matar Con este arma Solemos hacer asesinatos Porque el poder Que nos da Más de daño Con esta arma No, pues Cada vez que hagamos Un asesinato Que nos den la opción De llevarnos algo Con el arco Poder Con el arco Prácticamente matamos De un golpe Salvo A los box A los caudillos Y demás Entonces No sé si Meter vitalidad O meter potencia Y que les haga más daño Bueno, vamos a dejar De momento en potencia Y aquí Sinceramente No tengo muy claro Aumenta la armadura 15% Armadura 7% Más de experiencia Daño Con todos Los ataques O sea Que sumo Armadura Experiencia Vamos a subir Experiencia Y con esta Yo creo que lo mismo Experiencia Aumenta un 15% La salud Máxima Uf Aquí me cambia 7,5% Más de experiencia Más daño Con todos Los ataques Venga Vamos a dar Una bonificación De daño De momento De momento Así Ya iremos Haciendo combinaciones Poniendo cosas Y ahora Tengo una duda ¿Le pegan El jepeto? Supongo que sí Bueno, pues lo he dicho Un dragón Vamos niño Vale, esto que quería ver Cómo atacaba un dragón Pues nada Así a lo épico Lo dejamos Nos vemos en el siguiente Chao Adiós Como mola Niño Como mola Chamúscame Soy todo tuyo Chamúscame